El lanzamiento de la antena para transmisiones de televisión Llegarán a los hogares argentinos Un día de gloria y de felicidad A continuación, Radio Liberación Voz del Partido Montonero Transmitirá la palabra del primer secretario del Partido Montonero Habla el comandante Firmení Compañeras y compañeros Nos encontramos hoy Solo pertenecíamos a las tropas especiales de agitación Que se llamaban las TEA Y la intención, el objetivo que teníamos que cumplir Es realizar interferencias en todo el ámbito de la zona sur del Gran Buenos Aires Estábamos en zona sur haciendo la resistencia a la dictadura Yo en mi caso desde fines del 77 Hasta que somos convocados por los compañeros A finales del 78 Y salimos dos o tres meses afuera Y reingresamos con la contraofensiva Este lugar que vamos a ir a ver Es la primera del grupo este Que se instaló en la zona sur en el año 1979 Es el lanzamiento de en realidad para nosotros de esa llamada contraofensiva popular Atención Para tener que vivir en nuestro país Transmite Radio Liberación Nos sentiremos mejor El Partido Montonero Sin lugar a dudas El audiovisual se constituye en una herramienta de politicidad Relacionado con las luchas contra hegemónicas En el contexto de las dictaduras militares en Argentina La primera interferencia se hace aquí en Berazatei En un edificio que estaba una escuadra de la municipalidad Porque nos parecía que era el lugar ideal Porque tenía la altura que nosotros buscábamos Porque el hecho era que ese aparato lograba mayor alcance Cuando lograbas mayor altura Y la acción era sobre los conflictos sindicales Que empezaban a surgir en el país en ese momento Para justamente transmitir el mensaje de los conflictos sociales Que se estaban viviendo en Argentina a partir de la dictadura militar Las clases dominantes lo que buscan siempre Es que las clases populares no tengan historia Y esta historia a la que nosotros nos tocó ser protagonistas De un pedacito de esa historia antes venía de antes Los obreros de la Patagonia, el 17 de octubre Ese mágico tren de la historia Desde el fondo de la historia que va parando y uno va subiendo Se puede poner en diálogo una experiencia no tan reconocida diría yo Pero muy importante en lo que se denomina En lo que muchos denominan La primera experiencia de televisión alternativa de Argentina Compañeros, ha llegado la hora de pasar de la resistencia A la contraofensiva popular